Como parte de las acciones para prevenir la violencia, la Policía Nacional Civil desarrolla un plan para eliminar grafitis de pandillas en la colonia La Reinita de la Zona 6 de la capital. En la actividad participan vecinos del lugar, quienes apoyan a los policías en pintar las paredes para borrar los mensajes de violencia escritos por grupos delincuenciales. Con lo cual, la entidad policial continúa recuperando espacios públicos para contribuir al fortalecimiento de la seguridad y el acercamiento ciudadano.